Génesis 8 El día 17 del mes, varó el arca sobre los montes de Ararat 5 Las aguas siguieron menguando paulatinamente hasta el mes décimo Y el día primero del décimo mes, asomaron las cumbres de los montes 6 al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana que había hecho en el arca 7 y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra 8 después soltó a la paloma, para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre 9 la paloma, no hallando donde posar el pie, tornó donde él, al arca Porque aún había agua sobre la superficie de la tierra Y alargando él su mano, la asió y metióla consigo en el arca 10 aún esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma fuera del arca 11 la paloma vino al atardecer, y he aquí que traía en el pico un ramo verde de olivo Por donde conoció Noé que habían disminuido las aguas de encima de la tierra 12 aún esperó otros 7 días y soltó la paloma, que ya no volvió donde él 13 el año 601 de la vida de Noé, el día primero del primer mes, se secaron las aguas de encima de la tierra Noé retiró la cubierta del arca, miró y aquí que estaba seca la superficie del suelo 14 en el segundo mes, el día 27 del mes, quedó seca la tierra 15 habló entonces Dios a Noé en estos términos 16 sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos 17 saca contigo todos los animales de toda especie que te acompañan Aves, ganados y todas las sierpes que rectan sobre la tierra 18 salió, pues, Noé, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos 19 todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todas las sierpes que rectan sobre la tierra 19 salieron por familias del arca 20 Noé construyó un altar a Yahvé, y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar 21 al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón 20 Nunca más volveré a él maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez 21 Ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho 22 Mientras dure la tierra, cementera y ciega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán